¿Qué va, parce? ¿Todo bien o qué? Bueno, ahora mismo le quiero decir algo ¿Por qué no debes comprar una PC Gamer en el pleno 2020? Si estás viendo este video, es porque quieres comprarte una PC Gamer en pleno 2020 Pero, en el fondo, sabes que es mejor esperar y abstener a comprarse esos componentes Pero no tienes la razón suficiente como para decir Oye, voy a esperar a que se acabe este 2020 o que de pronto ver qué va a pasar Y yo, la verdad, no te voy a decir simplemente No te compres la PC porque no estamos en los mejores momentos No te voy a decir simplemente esa razón La verdad, te voy a dar 7 razones Donde el cual yo te voy a dar mis consejos y mis explicaciones De por qué no debes comprar una PC Gamer en pleno 2020 Aunque sea tu PC Gamer Master Race Que la verdad, sean de tus sueños No es el momento indicado Y no, no te voy a dar la típica razón de que estamos a la mitad de una pandemia Y ese dinero te lo tienes que ahorrar para comprar suministros La verdad, cada quien es dueño de su propio dinero Y ya sabe qué propósito le van a entregar a este mismo dinero Ahora sí, teniendo claro esto Podemos empezar con la intro Que empieza intro ¡Uh! Hola, yo soy David del canal Mister Dedos Y hoy te voy a presentar 7 razones por qué no debes comprar una PC Gamer en pleno 2020 Y sí, esto también va para la gente que quiere actualizar su PC Para mejorar sus componentes Listo Empecemos por una razón prácticamente obvia Primera razón Alza del dólar Hace poco el dólar subió a su pico más alto Y sí, actualmente ha bajado Pero está volviendo a subir No es mentira Mira este dólar 3.776 pesos colombianos En pesos mexicanos 22.6 pesos mexicanos La verdad el dólar en este momento bajó Pero mira que antes había subido Y en pesos argentinos 69 pesos Mira chavo Ey, ¿esto qué es? Igualmente, solo lleva aproximadamente unos 5 días que bajó su precio Los que venden componentes como las tiendas online o física Compraron varios componentes con el dólar alto En otras palabras Aunque el dólar bajó por un tiempo El precio no ha bajado en las tiendas de hardware El dólar está absolutamente alto Y es un descaro comprar en estos momentos Porque la verdad No tenemos tantos recursos O en mi caso hablo de mí Como para comprar el dólar a un precio totalmente elevado Casi al doble de lo que estaba antes Yo creo que es mejor que esperemos un rato A que todo esto se relaje Y el dólar vuelva a bajar y comprar nuestros componentes Número 2 Las futuras generaciones Sí Ante nuevas generaciones Nuevos potenciales La verdad Ya nos falta mucho Para que las nuevas generaciones de gráfica NVIDIA Como la RTX 3000 Y los Ryzen Con la serie 4000 Lleguen a nosotros Y no Esto no aplicaría para Intel Porque ya Intel sacó su serie 10 O su décima generación En total Aquí quiero llegar con esto Si estás interesado en comprar la última tecnología Ya va a salir las nuevas generaciones O Tercera razón Calidad Precio Potencia Si no estás interesado en buscar lo último en tecnología Sino en comprar algo a un precio adquisible Y que proporcione un alto rendimiento En otras palabras Calidad Potencia Rendimiento Un ejemplo de esto sería Al salir las nuevas generaciones Puede comprarte una hardware de alto desempeño Como un Ryzen 5 de segunda generación O tercera generación Una gráfica de alto rendimiento Como una GTX 1080 O una GTX 1660 Cuarta razón Tomarte un tiempo extra Puede ser que ya lleves ahorrando por un tiempo Y ya tienes suficiente dinero Para comprarte tu PC gamer decente Y potente Que puede ser su típico i3 Con una gráfica GTX 1650 Y uno 18 GB de RAM Que esto realmente está a un buen potencial Pero puedes tomarte un tiempo extra Para ahorrar algo más Y comprarte algo de mayor desempeño Y además Que en el futuro El dólar va a bajar Y los componentes van a bajar de precio Y así comprarte componentes De mayor rendimiento Como un ejemplo de esto sería El precio en mercado bajo Ahorraste más dinero Y puedes comprar componentes mejores Que tu i3 Que tenías pensado comprar Un ejemplo de esto podría ser Un Ryzen 5 2600 Una GTX 1660 Super puede ser Unas 16 GB de memoria RAM Y la verdad Fusionar todo esto Podría crear una PC Mastery Totalmente potente De alto rendimiento Y con funcionamiento mejor A un precio superior No por mucho O prácticamente igual Cuando el mercado disminuye a su precio Y por ende tener la potencia Mejor A un precio menor De su tiempo Lo que es actualmente En el futuro ¿Ok? Y con todas las nuevas salidas Que se vienen Las cosas bajan de precio O eso esperemos Oigan, oigan, oigan Antes de seguir con los siguientes puntos Le quiero decir una cosa Por favor, suscríbase Regálame un fuerte like Que me ayudaría Para llegar a los 500 suscriptores Que realmente no falta mucho Entonces, por favor Me encantaría Que te suscribieras Y que me apoyaras En lo que es este proyecto de vida Y bueno Siguiendo así Continuemos Quinta razón Aprende y conoce del mundo ¿A qué me quiero referirme con esto? Esto está ligado con el punto anterior Con el que te tienes que tomar un tiempo extra Este tiempo lo puedes utilizar Para aprender A cómo realizar tus configuraciones De forma óptima De tus componentes A aprender a montar una PC desde cero Para ahorrar lo que cuesta Un técnico que te monte tu PC Y así te ahorrarías unos cuantos dólares Para comprar otros componentes Y aprender a cómo instalar Windows Con sus driver y aplicaciones Como Steam Epic Game Y la que más utilices Por ejemplo Si eres YouTuber Audacity Sony Vegas OBS Y etc ¿Por qué quiero que ustedes aprendan Del mundo del hardware? El mundo de la tecnología Y el mundo del PC Porque la verdad No es simplemente comprar Un procesador Una gráfica Una placa base Y hacer esta función Y crear una PC ¿Por qué realmente Quiero decir esto? Porque no es solamente Combinar cualquier procesador Con cualquier placa base Porque la verdad La placa base Y el procesador Debe ser compatible con sus ócalos ¿Por qué debemos pensar más En lo que es la gráfica Con el procesador? Porque si de pronto Tenemos una gráfica Tope de power Y un procesador Gama baja Vamos a crear Lo que se llama Cuello de botella Y juntando toda esta vaina Se realiza esta Caca de vaca Por el hecho De que va a haber Una ineficiencia En nuestro computador Pero si nos ponemos A estudiar Y a pensar más las cosas Podemos comprar Componente totalmente estable Como un i3 Una 1650 16 GB de RAM O 8 GB de RAM Combinarla Y tener nuestro PC Tope de power Y así no tener Ningún problema A futuro con esta PC Porque no va a tener Un mal rendimiento Y la verdad El desempeño va a ser mejor Que comprando un i7 Con una 1030 Que la verdad No funciona O comprar un Pentium Con una 1080 Que la verdad Cuello de botella Al límite O sea No funciona Espero que ustedes Reflexionen esto Y piensen un poquito más Lo que van a comprar Porque la verdad No es simplemente Comprar lo mejor De lo mejor Sin saber Cómo funcionan las cosas Ok Ahora si Reflexionen Estudien Y piensen bien Lo que van a comprar Sexta razón Mercado en condiciones El mercado De hoy en día Está a precios Muy elevados Ya sea En comprar componentes De primera o segunda mano Cosa que costaba Antes a 100 mil pesos Colombianos O 615 pesos Mexicanos Se encuentra hoy A un elevado precio De 400 mil pesos Colombianos O 2 mil 500 pesos Mexicanos Y si Esto entra en todo En componentes De PC En periféricos Y es como lo que Les comenté Al primer punto Esto es consecuencia Del dólar Y además A falta de recursos Aquí lo mejor Que les puedo decir Y ofrecer Es que esperen A que las aguas Se calmen Como dice en el dicho Que el mercado Se regule Y los precios Bajen Porque están súper Altos Y eso no les conviene A nadie Séptima Escasez Por la pandemia Si yo les comenté Que en ningún momento Iba a hablar Sobre la pandemia Pero no No estoy hablando En estos momentos De la mismo virus Que está atacando A todo el mundo No A que me refiero Con la escasez Por la pandemia Para nadie Es un secreto Que por la pandemia La importación Del exterior Es algo complicado Y por ende Hay varias cosas Como los componentes O periféricos Que no se encuentran Con facilidad Y así El precio De esos componentes Suben a un precio Absurdamente altos Y esta es la razón Principal Por el punto anterior Que el mercado No está en condiciones De porque todo sube De una manera Muy absurda Ok Podría poner más razones Pero la verdad Si te son suficientes Ya que creo que Debe entender Mi punto principal Y el objetivo principal De este video El cual es Espera No seas impaciente Ahora no es el momento Piensa en ahorrar Y aprende en obtener Más conocimiento Terminaré el video Con la siguiente frase Paciencia Sé fuerte Y piensa Ya vendrán tiempos mejores Bueno Espero que esta frase En verdad les guste Y les ponga a pensar En el sentido De estos momentos No son los adecuados Esperemos que cosas mejores Vienen Y ya saben Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Y chao Y espero que se suscriban Y me regalen un fuerte like Que no estaría nada mal Chao